El señor Fernando Espino, que se ve que nos está escuchando, muchas gracias, es el líder del sindicato del Metro. Nos hace algunos apuntes, creo que vale la pena decir, sobre el tema de la información y el procedimiento de las famosas cajas negras. Dice, las cajas negras solo tienen información de velocidad, impacto, y si las puertas iban abiertas y cerradas, y algunos datos más. Escribe Fernando Espino. Las cajas negras las retiraron por protocolo, nos informan que se tienen que retirar cuando hay lamentablemente un incidente como el que pasó el día sábado, y me comentan que ya se lo explicaron a las autoridades, y de lo cual tiene y tenía conocimiento la administración de material rodante, la dirección del Metro, de donde se encontró fue una de las camionetas de la Secretaría de Transporte Colectivo Metro. A esa área pertenece la camioneta, la administración de material rodante, del Metro. Conste del Metro, esta que estamos viendo. Pero la caja negra llegan funcionarios del Metro, no trabajadores. Son operadores del Metro, trabajadores del Metro, que no saben hacerlo, la sacan, la entregan, y en este caso estaba aquí, en esta camioneta, que pertenece a la dirección de material rodante. Y de ahí se la llevan a un laboratorio, a un taller. Y luego nos da más detalles, dice, observaciones. Las cajas negras, la fiscalía las solicitó al personal del Sistema de Transporte Colectivo. El área de incidentes relevantes, que es la que toma nota de estas cajas, las cuales se encontraban una en la camioneta de la dirección de asuntos relevantes, y la otra se desmontó del tren impactado con motrices 414, 415, en la camioneta del sindicato. O sea, se desmontó y se les entregó. Eventos que registran la caja negra. Posición de conmutadores de cabina donde se puede determinar modo de conducción, velocidad, costado del servicio de puestas, o sea, abiertas o cerradas, posición del manipulador en nuevos manuales, manómetros de tubería de equilibrio, pilotaje automático, despacho bajo orden, cofre de señalizaciones, información técnica. El personal del metro, carretera, las cajas son de estructura, son personal de confianza. A ver, la Guardia Nacional es una guardia que opera en todo el país, inclusive la Ciudad de México. Es totalmente legal, es más, está en distintas colonias de la ciudad ya en este momento, hay distintos cuarteles de la Guardia Nacional. Y lo dije hace un momento, lo que está pasando en el metro, ahora me informan, por ejemplo, que en este momento se está desalojando una estación de la línea 3 y que hubo un problema en la línea 7. Los usuarios del metro, los habitantes de la ciudad saben que esto no es normal. Les voy a platicar otra cosa. El día del accidente, que me perdone aquí la fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, tuvieron que, o más bien la encontraron la policía de investigación en una camioneta y habían sacado la caja negra. Todo esto hace que la jefa de gobierno asuma su responsabilidad de proteger a los usuarios del metro. Entonces, se llevan a cabo las investigaciones, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces, vamos a seguir trabajando, haciendo todo el diagnóstico del metro, que ya se está haciendo desde hace tiempo, pero además tenemos que proteger a la ciudadanía. Y por eso el apoyo de la Guardia Nacional. La gente confía en la Guardia Nacional. Aquí el presidente varias veces ha presentado que la ciudadanía tiene un reconocimiento muy grande a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia. Es legal y es importante que haya el apoyo a la ciudadanía. Pues ya no quisiera yo ponerle nombre, pero sí son acciones, momentos, hechos atípicos que están ocurriendo en el metro y nosotros lo que más nos importa siempre es la ciudadanía. Son más de cuatro millones de personas que están utilizando el metro. No nos vamos a adelantar, porque hay que respetar a los trabajadores también, que los trabajadores son quienes operan todos los días en metro, pero tenemos que proteger. ¿Los usuarios están seguros? ¿Los usuarios incrementarán otro sistema? Nada más eso es muy sencillo, es decirle…